Hermano Puertas, cuando Lázaro estaba muerto durante cuatro días, ¿dónde estaba el alma de Lázaro hasta que Jesús lo llamó? Me imagino que estaba dormido, esperando que el Señor lo resucitara, porque Dios tenía un plan con él, tenía un programa con él, para mí que se sintió como si estuviera dormido. Y cuando Jesucristo lo llamó Lázaro, ven fuera, fue como un despertar y apareció delante del Señor, como quien dice, mande jefe.